El servicio de registro cívico habilitó 22 puntos de empadronamiento en el departamento del Beni. Ese calendario electoral prevé en su actividad número 12 el empadronamiento biométrico masivo en todo el departamento y en ese sentido el Ceresi como instancia de registro ha preparado toda la planificación para el despliegue de brigadas y la apertura de puntos fijos de empadronamiento en los 192 asientos electorales del departamento. En este sentido es una cobertura del 100% de los asientos electorales donde vamos a estar nosotros empadronando y para eso tenemos en los puntos fijos, tenemos en los 14 lugares de empadronamiento fijo, tenemos 22 puntos de empadronamiento. En Trinidad, por ejemplo, tenemos 5 puntos de empadronamiento, en Ribera Alta tenemos 4, en Guayaramerín tenemos 2, Reyes, San Borja, Yucumu, Santa Rosa, Rurrenavaque, Santa Ana, San Ignacio, San Pablo, San Joaquín, San Ramón y Magdalena de a un punto de empadronamiento, totalizando 22 puntos de empadronamiento en todo el departamento. ¡Gracias!